¿Pero quién está ahí? ¡Vino Jainito! ¡Hola Jainito! ¿Cómo le va? Lo vi como que no bailaba al ritmo. ¿Cómo los chistes? Con unos chistes muy buenísimos. ¡Ay Jainito, qué bonito está! Gracias. Dice Jainito va. ¿Está decidiendo su sexualidad? ¿Qué le pasa? Dice papá, en la escuela me dicen gay. Dice ¿por qué no les pegás? Dice porque salen corriendo y con los tacos se me complica. ¡Ay no! Me hiciste acordar de ese. Jainito va a la verdulería, ¿viste? Tiene agua y alcalde. De arriba me queda bien, de abajo me aprieta la zona. ¡No! Jainito va a la verdulería, ¿no? Y le dice ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Tiene tomate? Dice sí. Bueno, dame un kilo de uvas, por favor. El otro día dice, ¿qué tal? ¿Kiwi tiene? Sí, qué bueno, bueno. Deme manzana, por favor. Lo está jodiendo. Lo está jodiendo, pasa el padre de Jainito. Dice, don Jaime, don Jaime, vengo para acá. Le dice su hijo, la verdad está loco. Dice, me pide una cosa, me pregunta por otra. Dice, me extraña porque usted es un hombre de bien. Dice, quédese tranquilo. Llego a casa, me saco el cinturón y le pego un escobazo. No, no, es muy bueno. De ahí la venía, bueno. Dice, bueno, chicos, dice la maestra. Hoy vamos a hacer una oración con la palabra obvio. Obvio. Dice, perfecto. Obvio. Obvio. Dice, señorita, yo, dice un chico de Carlitos. Dice, yo hoy vine en moto. Es obvio que el auto está roto. Muy bien. Carlitos dice, yo, señorita, yo, señorita. Dice, en el verano vamos a ir a Pinamar. Es obvio que Mar del Plata es out. Y Camito dice, yo, señorita. Vení, chino. Guarda. Dice, hoy la vi pasar a mi abuelita para el lado del baño con el New York Times abajo de brazo. Dice, es obvio que se había acabado el papel. ¿Vos que de inglés no entiendes tu capítulo? ¡No! 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 Bueno, uno para los chicos, uno para los chicos. Uno para los chicos. Y después tengo el último. A ver, uno para los chicos. Dice, bueno, mi amor. Es decir, que no se vayan, Pinamar. No se vayan. A los chicos, por favor, no se vayan. Después este chiste existe. Dice, bueno, nene, dice, ahora cuando subamos al colectivo, le dice la mamá, decí que tenés cuatro años, así no pagás el boleto. ¡Perfecto! Suben, viste. Y cuando están subiendo así, el colectivero le dice, ¿cuántos años tenés, nene? Dice, cuatro. Dice, ¿y cuándo cumplís cinco? Cuando bajes del colectivo. ¡Más bien! Ahora sí, los chicos. ¿Vamos de vuelta? ¿Esto está chequeado? No llegué a chequearlo, pero es muy buenísimo. Es bueno, bueno. Es genial. Es una pareja. Díganle a la gente. Estén le picante. Sí, chicos. Este es buenísimo. ¿Cuándo qué? Este es una pareja que va al médico, ¿no? Llegan al médico así. Dice, ¿qué tal, doctor? Dice, ¿le podemos mostrar algo? ¿De qué edad la pareja? No me venimos a contarlo. De... Dele, vamos, vamos. Una pareja de unos 30 años. Ah, 30 años. Entonces dice, ¿le podemos mostrar algo, doctor? Dice, sí, ¿cómo no? Hacen así, se ponen arriba de la camilla. ¿Desnudos? Sí, arranca. ¡Trac, trac, 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 trac! ¡No! ¿Cómo con esto? Se movían los diplomas, ¿viste? Así de una empezaron a hacer el amor en el consultorio. ¿Y el médico? El médico estaba como loco. Y la foto de la enfermera, el lugar de estar así, estaba así. Bueno, y se dice, doctor, ¿qué le pareció? Dice, me pareció bien. Dice, bueno, ¿cuánto era la consulta? Dice, 100 pesos. El médico se quedó medio... Dice, bueno, toma, muchas gracias, doctor. Chau, y se van, ¿viste? Qué raro. Una cosa de loco. La otra semana... Les va a encantar. A la otra semana vuelve, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Pero ya habían venido con una videocasetera. Habían traído un televisor, todo. Oiga. Para inspirarse. Sí, ¿viste? Champagne, dos copas. Dice, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Dice, tipo... Dice, ¿le podemos mostrar algo? Sí, arrancan otra vez, ¿viste? Sí. Dice, ¿cuánto es, doctor? 100 pesos, perfecto. Bueno, se va. Y a la otra semana cuando llegan los tipos, ya, ¿viste? Uno venía disfrazado. Sí, esa venía de Caperucita y él de Lobo. ¿Viste? Hola, doctor. Vamos acá. Dice, paremos acá. Dice, ¿me quieren explicar qué están haciendo? Dice, bueno, ya lo voy a explicar, doctor. Dice, en la casa de ella no podemos, porque vive con la mamá. Dice, en mi casa tampoco, yo soy casado. Dice, uno a usted no sale 350 pesos. Usted no cobra 100 y encima la obra social no reintegra el 50 por ciento. ¡Está bonita! ¡Muy bueno! Otro vuelto, ¿eh? Bueno, muy bien.